Fidel cuando se fue, dictadura fin, le delegó el mando a su hermano Raúl, a la pájara esa. ¿Raúl? ¿A la pájara? Sí, pájara, maricón. ¿Raúl es maricón? El mundo lo sabe en el mundo. Pero si me pico un mosquito, si me caigo de la cama, si estornudo más de dos veces, cualquier cosa que me suceda es responsabilidad del gobierno cubano con su seguridad del Estado. ¿No tuviste la intención en algún momento de asesinar a Fidel Castro? Mírame, hermano, para serte sincero. ¿Quién tú entiendes que fue más dañino, Trujillo o Fidel Castro? Realmente no tiene comparación. Bueno, seguimos, señores, seguimos en este momento, la segunda parte de esta entrevista. Tú me dijiste algo, Aníbal, me dijiste algo, me confesaste algo que pasó contigo en Cuba, tú como piloto, algo tedioso que pasó contigo tú en Cuba como piloto de avión y no personal. Sí, sí, cómo no. Algo duro, 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 de verdad, tanto como piloto como en la vida personal. Que eso me ha marcado hasta la fecha. Bueno, pero, ok, ok, vamos, déjalo ahí. Yo tengo una pregunta para ti aparte de esa. Y creo que tú también seas honesto conmigo y sincero, como lógicamente ha mostrado que eres. ¿Qué presidente o qué dictador para ti ha sido más dañino, Trujillo o Fidel Castro? Te hago la pregunta porque tú eres un tipo preparado. Eres un tipo letreado, ¿no? Una persona que conoce tu historia de tu país, pero también la de otros países. Y ya vives aquí en República Dominicana. Y yo sé que tú conoces ya lo que fue aquí también el régimen de Trujillo. ¿Quién tú entiendes que fue más dañino? ¿Trujillo o Fidel Castro? Realmente no tiene comparación. Porque Trujillo es un niño de teta, como se dice usualmente, comparado con Fidel. En la dictadura de Trujillo, que duró 30 años, de 1930 hasta el 61 que lo matan. Trujillo, el pueblo dominicano tenía alegría, tenía comida, tenía medicina. Había prosperidad, había avance con relación a Trujillo. En el caso de Fidel, mire, Cuba, Cuba. En el año 59, cuando Fidel coge el mando de ese gobierno, era uno de los 30 países más desarrollados que había en el mundo. Y en América Latina era uno de los primeros. Desde el año 1889 hasta el 1947, por ejemplo, que se inventó la telefonía, el tranvía, que se inventó el alumbrado eléctrico. Todo eso Cuba fue uno de los primeros. Cuba, cuando Fidel triunfó, tenía 6 millones y tantos habitantes. Igual cantidad de cabeza de ganado tenía Cuba. Y en este momento, en Cuba no hay carne. Cuba, Cuba tenía, en el año 1930, Gerardo Machado, que fue otro presidente que tuvo Cuba, fundó o creó un complejo lácteo en Bayamo. Y luego creó, ya había otro ya en Camagüey. Y todo eso se jodió con Fidel. Cuando Fidel triunfó, cuando Fidel triunfó en el año 1959, Cuba fue para atrás. Cada día para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Al extremo de Cuba ser uno de los primeros países productores de azúcar de América y del mundo, en estos momentos Cuba ni siquiera produce eso. Ya le dije anteriormente, los cubanos en estos momentos van a ir a buscar comida, van a ir a buscar de todo. Entonces, eso es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Cuando Fidel triunfó, en Cuba había alrededor de 957 habitantes, es decir, un médico por cada 957 habitantes. Cuando Fidel triunfó, sí, se desarrolló una carrera médica, se desarrolló una carrera de intelectuales. Pero en estos momentos en Cuba hay pocos médicos, porque los médicos han tenido que emigrar debido a la dictadura que existe en Cuba. Fidel, desde mi punto de vista, respetando la opinión de los demás, de los dictadores que ha tenido la humanidad, de los dictadores que ha tenido la humanidad, ni siquiera se le puede dar el primer lugar, porque sería no ser justo con él. Hay que darle algo más que el primer lugar. A Fidel sí, porque ni siquiera el primero. El primero se le queda chiquito como dictador. Como eso, mira, el único hombre en el mundo que ha logrado mantener más de 50, 60 años a un pueblo oprimido es Fidel. Hago una pregunta, hago una pregunta. ¿Cómo un país, y le voy a hacer la pregunta de manera coloquial, ¿cómo un país permite que un maldito hombre gobierne por tanto tiempo su país? Es muy sencillo. ¿Cómo se da eso? Muy sencillo. A ver, hay que reconocer que fue un hombre inteligente. Si esa inteligencia lo hubiera puesto al servicio de la humanidad, el mundo fuera un poco más lino, más desarrollado. Ese hombre del año 59 fue apartando de su camino todas las cosas que le molestaban. Toda la sombra, como dice el dicho, el que me haga sombra se va, toda la sombra la fue quitando de su camino. Y se concentró en eso, en mantener a la gente con rienda corta. Es verdad, el pueblo de Cuba estudió mucho, se desarrolló mucho desde el punto de vista del intelecto, pero por lo demás fuimos para atrás. Y desgraciadamente con el miedo, con la represión, logró hacer eso. En Cuba, por ejemplo, la religión estaba perseguida, estaba prohibida. En Cuba no se podía creer en nadie que no fuera Fidel. Era, viva la revolución, viva Fidel primero. Primero viva él. Viva Fidel. Viva Raúl y viva la revolución. La revolución que inventó él. Esa mierda de revolución, esa que inventó él, eso es lo que había que decirle viva. Entonces en Cuba no había oportunidades de ningún tipo para que se formara un partido, para que se formara una oposición, para que se formara nada. Todo lo que olía a sombra, se iba. Hay unos rumores, tú que estuviste en la milicia ya en Cuba, ingeniero, piloto de combate, hay unos rumores como que Fidel intentó varias veces quitarle el camino a Chávez. ¿Eso es cierto y por qué? A ver, la Chávez no. Todo el que le hacía sombra se iba. Camilo, sombra, se fue. Uber Mato, lo metió preso 20 años de ahí para Puerto Rico. Cubuela, lo desapareció preso y de ahí para España. El Che, que los dos eran hijoputa igual, perdónenme, los dos eran dictadores igual, pero estaban chocando. Para Bolivia, cuando pidió ayuda, no lo ayudó. Y así sucesivamente, todo el que le hizo sombra, lo desaparecía. Hugo Chávez llegó a un momento que empezó a tener tanta popularidad en América y en el mundo igual que él. No, está mal. Dicen que el hombre, a ver, el cáncer se puede inocular, la célula se puede desarrollar de cierta forma. Dicen la gente que Fidel tuvo mucho que ver con la muerte de Chávez. No sé si el inoculario, el cáncer, no sé qué pasó. Que pudo crear el cáncer. Claro, mira, es una cosa que no se puede demostrar porque es algo científico. Pero sí que tuvo que ver mucho, se comenta eso. Y además de eso, Hugo Chávez se convirtió en una sombra para Fidel. Todo el que le hacía sombra, se iba. Aníbal, el momento más desesperante que tú viviste en Cuba, el momento de mayor desesperación que tú viviste en Cuba, tú como cubano. A ver, en Cuba hubo muchos momentos de desesperación. Sí, estuve en un momento, el periodo especial que fue para todos los cubanos. Pero en lo personal, cuando por un hijo puta cingado ahí, me propuso la baja de la Fuerza Armada por mala conducta, ¿no? O por conducta impropia. Porque supuestamente yo estaba así. Yo venía ya hacía mucho tiempo haciendo cosas como militar que no debía. ¿Qué cosas? Protestando, formando líos, formando roderas, incumpliendo órdenes. Venía creando problemas. Hace años, desde que yo me gradué, venía creando problemas, pero no tenían cómo demostrarlo, no tenían el elemento suficiente para darme la baja. Incluso a mí me degradaron en un momento determinado, me bajaron el grado, me ascendieron otra vez. Es decir, pasé malos momentos, muchos malos momentos. Pero ya cuando llegó el momento en que ese señor me propone la baja, por una cosa que él decía que era inmoral. Yo sencillamente lo único que quise hacer fue comprarle o tratar de comprarle un litro de leche a un campesino. Y él decía que eso era inmoral porque un oficial no podía hacer eso. Incluso el campesino vino y me defendió, dijo que no, que yo no había hecho nada malo, que incluso que yo quise pagarle porque no, que me lo regaló. Pero aún así no funcionó de esa manera. El tribunal de honor, que estaba un tribunal de honor viciado, como todas las cosas que pasan en Cuba, como todos los tribunales que pasan en Cuba, un tribunal de honor viciado, me decidió que hasta ahí, que hasta ahí llegaba mi carrera militar. En algún momento, y sé sincero conmigo, por favor, porque aquí hay mucha gente que estaba del lado de Trujillo en aquel tiempo, y aquí hay muchos militares cercanos a Trujillo, aunque tomaron su tiempo para hacerlo, pero estaban maquinando la forma de cómo romper a Trujillo, de cómo sacar de la tierra a Trujillo, de cómo matarlo. En algún momento tú, que fuiste piloto de combate, militar, preparado, ¿no tuviste la intención en algún momento de asesinar a Fidel Castro? Mira, mi hermano, para serte sincero, muchas veces más o menos lo vimos cerca, pero en una ocasión lo tuvimos tan cerca, tan cerca, que por cosas que suceden en la vida, a uno le viene el pensamiento de eso macabro, de acabar con una persona, porque hasta cierto punto se decía que él era infarible, que no le llegaba, que era imposible que lo mataran, que era imposible borrarlo, pero uno lo tenía así tan cerca, y la impotencia esa de no poder hacer nada, a cambio de la vida inclusive, de no poder hacer nada, eso a uno le choca, porque existe un sistema de seguridad. O sea, estuviste en un lugar específico, y la intención estuvo. Claro, claro, en una cobertura que el cingado es hijeputa fue, existió esa posibilidad, pero bueno, desgraciadamente no se podía por el sistema de seguridad, ahí recogían el armamento, las personas no podían acercarse a él, no podían hablar, había cámaras, el personal de seguridad de él, siempre un personal magnífico, hacen su trabajo, entonces era muy difícil. ¿Cómo tú evalúas o cómo tú ves la policía de República Dominicana en comparación con los militares de Cuba? A ver, para serles sinceros... ¿Qué es lo que es? Aquí reconocemos cuando estamos mal. A ver, para serles sinceros, la policía dominicana necesita un poco más de profesionalismo, debe ser un poco más profesional. El policía debe llegar, decir buenos días, decir buenas tardes, y el policía tiene que conocer la ley. Hemos visto mucha información que han puesto por la tele y por la noticia y eso, que un policía de golpe, que un policía esto, que un policía hizo lo otro, que un policía violó, que un policía hizo más de cuatro cosas que no puede hacer un policía. El policía es el máximo representante de la legalidad del país que sea. Entonces el policía tiene que conocer la ley, tiene que dominar la ley y debe ser profesional en su trabajo y darse respetado. ¿Por qué no se ven atracos en Cuba? Así, atracos y robos. ¿Por qué no se ven? Y tigres, delincuentes, motores. ¿Por qué no se ven en Cuba? Ahora en Cuba se está viendo eso, pero en Cuba históricamente la policía era muy represiva. Aparte que existía una educación desde la cuna, que es importante también, la educación que existe en la casa, en la escuela. La policía allí, el atracador o el ladrón, es muy mal visto, tanto por la sociedad como por los órganos de justicia de allí. El ladrón es violador. A esa gente se le trataba así, con mano dura. Entonces era la parte positiva, entonces Fidel. Sí, él tenía como positivo eso, que me llanta la represión. A ver, la represión, en algún momento podemos decir que ayudó un poco en la formación del hombre, en la disciplina del hombre. Usted sabe que hay dos métodos de disciplina a la persona, ya sea por la persuasión o por la represión. Aquí en República Dominicana, en un lazo de unos días, un mes prácticamente, ya han hecho como tres asaltos a bancos. Sobre todo en el popular ahora, que yo sé que tuviste ese caso. ¿Cómo tú evalúas esa seguridad? ¿Cómo tú evalúas eso que está pasando aquí? ¿Han sido débiles? ¿Son flojos aquí los seguros de los bancos, de los policías? A ver, mira. En primer lugar, hay una falta de respeto de los asaltantes hacia las autoridades. El ladrón, el delincuente, sabe hasta dónde puede llegar la independencia de que tenga de frente. En Cuba, por ejemplo, en Cuba no a nadie se le hubiera ocurrido nunca asaltar un banco. En Cuba, esos muchachos, esas personas que asaltaron el banco, lo meten preso y lo desaparecen. ¿Con qué? No sé, como dicen ustedes, para abajo se desaparecen. Se mueren los picos mosquitos, se tragan una cuchara. Algo pasa que no se joden. Si en Cuba, por menos que eso, en Cuba por protestar, por decir nada más que tú quieres la libertad, por decir nada más que patria y vida, te desaparecen, te joden todo. Por decir nada más patria y vida. Por decir nada más que quieres libertad. Por decir nada más que no quieres una dictadura, te desaparecen. Dime tú si se te ocurra asaltar un banco. No, eso ni pensarlo. Eso ni pensarlo. Si Fidel no existe ya, ¿por qué sigue todavía la precariedad? ¿Por qué sigue todavía la limitante? ¿Por qué sigue todavía la gente inmigrando de Cuba? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque sigue la misma dictadura. Fidel, cuando se fue, dictadura fin, le delegó el mando a su hermano Raúl. A la pájara esa. ¿Raúl? ¿A la pájara? Sí, pájara, maricón. ¿Raúl es maricón? El mundo lo sabe en el mundo. Un problema de él, él tiene el derecho. O sea, Raúl Castro es pájaro. Él, Raúl Castro, tiene el derecho de la, ¿cómo se le dice a eso ahora, para no decir maricón? De la preferencia sexual que quiera. Él tiene su problema. Es maricón, todo el mundo lo conoce. ¿Me entiendes? Raúl Castro empezó a gobernar. Cuando él se cansó, puso al narizón, puso a Díaz Canel. El hombre que más meme la han hecho en el mundo. Nadie lo respeta, ni la mujer lo respeta, los hijos no lo respetan, el perro a la casa no lo respeta. Sigue la misma dictadura con la barrigona esa, enriqueciéndose del mundo. La dictadura no ha cambiado. Sigue la misma dictadura. Y hace poco, a finales del año pasado, se vino el rumrum que Alejandro Castro, el tuerto, el hijo de Raúl, iba a relevar a Díaz Canel. Es decir, desgraciadamente, esa dictadura está pensando en mantenerse en el poder, en mantener al pueblo primido. ¿Entonces ha faltado entonces hombre con pantalones ya? No, eso es lo que sobra. Lo que pasa es que no tiene las condiciones. Para que en un país triunfe el pueblo, necesitan las condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, para a veces a un Raúl, al hijo de Raúl Castro, ¿qué condiciones faltan a él? Mira, los cubanos de por sí no tienen armas. Eso en Cuba está prohibido. En Cuba no hay armamento de ningún tipo. Es decir, que por las armas no puede hacer. ¿Hay tráfico de armas ya? No, ni tráfico ni tenencia. Los que tienen tenencia de armas, por tener nada más un armamento, por tener un cuchillo, eso se llama tenencia ilegal de armas blancas. Seis meses. Por tener una pistola, aunque no dispara, aunque esté rota, tenencia ilegal de armas de fuego. Seis años. Entonces es muy difícil. Incluso los militares, los que tienen ciertos militares, que tienen licencia, cuando hay un evento, cuando hay una movilización, que se mueve un dirigente, les retiran el arma. Les retienen el arma. ¿Me entiendes? Hasta que pase ese momento, que se reintegra. Es muy difícil. Ahora, ¿de qué manera se puede hacer en Cuba? Puede ser que esa dictadura vaya para abajo. Es a través de la desobediencia civil. Algo parecido al 11 de septiembre, al 11 de julio. Que todo el mundo se tire para la calle al mismo tiempo, porque la dictadura podrá matar, desaparecer a 100, 180, 200, pero no a 10 millones. ¿Qué le falta a la República Dominicana para acabar con la delincuencia? Mano dura. ¿Qué elementos? ¿Qué condiciones? Lo que hace falta es mano dura de la policía, de los gobiernos, que se junten. Todos los partidos que se unan contra la delincuencia, ¿por qué razón? La delincuencia lo daña a todos. Daña a todos los partidos, daña al dominicano que trabaja, daña al dominicano serio. Empaña la imagen de los dominicanos porque los dominicanos no son delincuentes, pero ponen esa imagen. Para abajo los delincuentes. Saquen esa mierda, barren eso. Ok. Al día de hoy, ¿cómo está tu día hoy en la parte económica? ¿Qué has comido hoy? Económicamente, gracias a los dominicanos, les digo que está muy bien. Por ejemplo, yo les doy gracias, muchas gracias. Mucha gente luego de la primera parte de la entrevista me llamó, le di tu número, mucha gente deseando colaborar contigo. Primeramente, vamos a darle las gracias a una iglesia que existe allá en Sabana Perdida, la iglesia del Milloncito se llama con su pastor Andrés y los otros feligreses que me han ayudado mucho. A la gente de allá donde yo viví, en la Sienda Estrella, que también me han ayudado demasiado, me han ayudado bastante. Y a un grupo de dominicanos aquí dentro de la República Dominicana que me han ayudado mucho. También otros dominicanos de Puerto Rico, al hermano Fabián, a la gente de por allá de Islacaico, a la gente de allá de Italia. Hay otros dominicanos que están aquí en los alrededores que me han ayudado, que me han contribuido. Otros cubanos que están en Estados Unidos que también me han ayudado. no todos desde el punto de vista económico, pero también me han ayudado desde el punto de vista moral. Moralmente, espiritualmente, me han dado un ánimo. Y todos coincidimos en una cosa, que algún día nuestra patria, Cuba, será un país libre. Yo agradezco en lo particular, ahora que tú también dices eso, yo también agradezco a ese público que me sigue en gran parte del mundo. Señores, llamarme de Ucrania, llamarme a mí de África, porque ven una entrevista. O sea, y no dominicano, cubano que también está en África y que ven a Chico Sandy. Así es. Eso para mí es una bendición. Yo agradezco a todos los que me siguen cada semana a través del canal de YouTube y también a aquellos que también se suman a que hagamos siempre una obra u otra. Así es. Para cerrar ya, tú has sido víctima aquí en algún momento de un atraco, te han atracado, te han piseleado los bolsillos, te han quitado el celular aquí, te han dado tu galleta en la calle. No, no, no. A ver, yo respeto a la persona, a la persona me respeten a mí, la gente sabe con quién se mete y yo no me mento con nadie. Pero sí, cerca de mí han pasado cosas. Cerca de mí ha llegado la policía y ha perdido documentos de honor de la mejor forma. Han pasado cosas. Yo hasta el día de hoy en República Dominicana no me quejo, pero sí tengo que hacer una alerta. Sí. Yo dije la verdad en esta entrevista. No dije toda la verdad. Fíjese bien. Dije la verdad, pero no dije toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? Toda la verdad, es decir, toda la maricona que pasa allá en ese país y toda la maricona que pasa en ese país y toda la maricona que hace el consulado aquí en República Dominicana y la Embajada de República Dominicana que odian a los cubanos. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Sí quiero decir algo, por si acaso. Yo le dije que tengo familia en Cuba y la seguridad cubana, la seguridad del Estado cubano no te deja libre, no deja títeres con su cabeza, no te da la posibilidad de que tú hagas más de cuatro cosas, que hables mal de ellos o diga la verdad de ellos sin hacerte algo. Yo responsabilizo a esa seguridad del Estado y al gobierno cubano de pasarle algo a cualquiera de mi familia o pasarme a mí. Yo ando en transporte público, pero si me pico un mosquito, si me caigo de la cama, si estornudo más de dos veces, cualquier cosa que me suceda es responsabilidad del gobierno cubano con su seguridad del Estado que están en todas partes del mundo jodiendo y... O sea, cuando tú dices jodiendo, dándole seguimiento a gente como tú. Sí. ¿Tú entiendes que a ti te puede hacer el mito de Cuba aquí en República Dominicana? Sí, claro, y lo hay, y existe, y lo hay. ¿A tú temes por tu vida aquí? Sí, aquí en Dominicana y donde quiera que estés. Esa gente está donde quiera, esa gente tú levantas una piedra cojones y están allá abajo metidos. ¿Tú me entiendes? Esa gente son malos, esa gente es un virus que existe en el mundo. ¿Qué te falta a ti aquí? ¿Qué me haría falta? Que las autoridades competentes, la autoridad que tienen, me ayuden con el tema del empleo. A partir de una célula, una residencia, un documento que diga ese negro lo que quiere es trabajar y ayudar a la República Dominicana a echar para adelante. ¡Trabaja! Ok, qué bueno. Bueno, ahí te reitero, te agradezco hermano la entrevista que me has dado. También te agradezco que has sido conmigo abierto, ¿no? Y también hemos conocido gran parte de la problemática de Cuba con un cubano aquí en República Dominicana. Piloto, piloto, cubano, ingeniero, también con algunos grados de medicina. Y bueno, también recuerda usted también que está en este momento allá en Estados Unidos y quiere comprar su vivienda allá o venderla. Pero ahí, sufríate, Giovanni y Mateo, te ubicaste allá en la mejor vivienda, en el mejor lugar y al mejor precio, Giovanni y Mateo. Usted quiere un apartamento allá en Estados Unidos, una casa o venderla, Giovanni y Mateo, agente vendedor. También si desea enviar aquí al país alguna caja, algún tanque que llegue seguro, ¿eh? República Cargo Express allá en Estados Unidos. Todo lo que manda aquí al país llega seguro. Y también tenemos un descuento ahora en las cajas y los tanques según el tamaño de las cajas. República Cargo Express y también si desea se podrá tu negocio allá en Boston sobre todo, remodelarlo, una fachada para tu negocio, Resi Design de Lawrence, el más completo allá en Estados Unidos. Y también si desea montarte aquí un vehículo, gente buena, Outing Pole, gente buena, con un nuevo local ahí en la tabla larga, de lujo, de vitrina, gente buena, el carro, la camioneta, al mejor precio con facilidad de pago, gente buena. Y también si desea degustar o pasar un momento bacano con la familia, con los panes, en la playa, Ron Isla de Oro, señores, blanco dorado. Para pasar un momento agradable, Ron Isla de Oro, blanco dorado. Y si también si desea degustar una carne de la parrilla, una buena longaniza, Oscar Parrillada, señores, aquí en República Americana. Atento, vamos a iniciar ya casi en los próximos días un nuevo canal de humor, Chico Sandy Humor, Solo Bromas, Cámaras Ocultas, Stand Comedy, un canal para que la gente bote el estrés y también se relaje. Atento, casi ya arrancamos con un nuevo canal de humor, Chico Sandy Humor, y también sigan que desorden en YouTube, que desorden estos personajes con el Chico Sandy. Vamos ya.